¿Cuál fue hace que se están preparando? Que nos estamos preparando, no, la Murga forma parte de la escuela y todos los años tenemos nuestro encuentro de Murga en noviembre donde invitamos a las escuelas primarias y a los jardines y bueno, nos suele tocar esta suerte de participar en otros eventos hemos ido al Instituto de Formación Docente el año pasado que se hicieron unas jornadas de discusión y solemos ir por los jardines y bueno, y en otros eventos que hay así que bueno, nos acomodamos para venir a las jornadas de arte y discapacidad también así que bueno, estamos preparándonos para bailar y divertir un poco a la gente Bueno, Patricio, contanos cuántos miembros tiene la Murga La Murga, bueno, tiene dos partes importantes una es de bailarines y bailarinas y otra de percusionistas entre percusionistas llegamos a ser unos 10-12 número variable pero siempre mínimo 5-6 ya suena muy bien y bueno, así que la verdad que el número puede ser toda la escuela porque todos participamos en todos los encuentros Cecilia, el arte, una herramienta más para la integración Sí, nosotros en la escuela particularmente elegimos la Murga la Murga cumple 10 años este año y elegimos la Murga porque es la conjunción de todas las actividades que nosotros hacemos que tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la música y tiene que ver con lo plástico o lo artístico entonces se conjugan todas las artes y los lenguajes en realidad expresivos que utilizamos en la escuela así que la Murga tiene de nuestra escuela la particularidad de que conjuga todos los lenguajes durante todo el año y después los ponemos en juego en noviembre cuando hacemos el encuentro con todas las escuelas Bueno, Patricio, siempre se habla de esto de la posibilidad real de integración con la sociedad y demás me parece una cosa redundante a esta altura pero ¿hemos aprendido algo? Bueno, yo creo que de a poco se va aprendiendo mucho y también destacar que las sociedades más desarrolladas le dan mucha importancia a la cultura no solo a la propia sino que también a toda internacional ahí nos falta un poquitito más porque son políticas de Estado y ahí falta un poquitito para crecer en eso en los políticos podría entender más la importancia de la cultura para muchas personas que están en situación complicada a nivel social contiene, el arte contiene y da muchas soluciones Bueno, pero este espacio que siempre reclaman las personas con algún tipo de discapacidad ¿de a poco se va abriendo la sociedad? Hay que pelearlo todavía, hay que pelearlo hay cosas que son más... o sea, de parte de la escuela hay un gran esfuerzo por hacerlo y se van concretando muchos objetivos pero a nivel comunidad hay mucho para hacer porque hay muchos espacios que están para que funcionen y todavía les falta un poquitito hablo en general no solo de Bolsona Bueno, ¿hoy qué cuadros nos van a presentar Cecilia? No, nosotros hacemos la salida de la Murga que recién empezamos con el trabajo de la participación siempre jugamos con lo espontáneo y lo que intentamos es que la gente que vino a las jornadas baile con nosotros, esa es la idea Bueno, hacer bailar a todos Muchas gracias, esperemos... Bueno, a bailar Después lo filmamos a ustedes bailando también Se arruinamos el personaje